El sistema informativo de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Mandatario sustuvo importante reunión con cooperativistas. Los precios de la gasolina fluctúan según los expendios. Presidente Arsuz se reunió con ministro de la defensa español. El presidente Arsuz se reunió este día con representantes de los cooperativistas a nivel nacional con el fin de discutir las modificaciones del Banco de Desarrollo Agrícola. Su apoyo es incondicional. Él considera que es necesario darle el apoyo a la mujer y especialmente al gran sector, ya que la mujer es parte importante al desarrollo socioeconómico del país. En esta reunión tratamos de analizar los avances del Banrural y las expectativas que nosotros tenemos sobre él y la acción que vamos a tomar para que él mismo pueda tener éxito. Y fue muy oportuna la visita del presidente que está identificado con este proyecto. El presidente Álvaro Arsuz se reunió con el ministro de la defensa de España, Eduardo Serra, con quien dialogó sobre la cooperación entre ambos gobiernos. El mandatario guatemalteco conversó con su visitante en relación a los avances que se han registrado en el país luego de la firma de la paz. En un acto realizado en el Banco de Guatemala, el presidente Álvaro Arsuz otorgó un pergamino al licenciado Federico Rolls-Bennett como reconocimiento a su labor realizada en favor del desarrollo del país. De esta manera, el gobierno reconoce los relevantes méritos cívicos y profesionales a quien durante los últimos años se ha desempeñado como consejero de la presidencia de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.